Cualquier paciente asmático con patologías respiratorias previas que empiece a notar mayor dificultad respiratoria de la habitual, que no sea capaz de dormir acostado, que tenga que utilizar con demasiada frecuencia sus inhaladores de rescate, que no pueda dormir por tos persistente o falta de aire, que sea incapaz de mantener una conversación fluida y aunque utilice los aerosoles de rescate y vea que los síntomas no remiten, debería acudir a un servicio de urgencia.